Donde se está violando los derechos a la justicia, y me explico, el derecho que tienen los tamañopecos a que se haga justicia. ¿Qué es justicia? Es llegar a la verdad, es que los culpables sean castigados, es que se repare el daño. Hace un par de días, el juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio de Ciudad Victoria de Tamaulipas, en forma de más inusitado e ilegal, emitió una opinión jurídica donde, no obstante que en el cuerpo o de su opinión, determina que el exgobernador de Tamaulipas, Hernández Flores, cometió diversos actos de corrupción durante su encargo como gobernador del Estado, donde expuso de fondos del Estado, creó empresas fantasmas y transferió del dinero a cuentas a los Estados Unidos. El juez opina que, por ser mexicano, no se le debe extraditar. En esta reunión, donde el día de hoy tratamos el tema de derechos humanos, yo nada más quiero manifestar dónde quedan los derechos de los tamaulipecos a que se haga justicia. ¿Dónde están los derechos humanos de las vidas y de los huérfanos de miles de desaparecidos, cuyos hechos sucedieron casualmente durante esa administración de este exgobernador, cuando fue funcionario corrupto y que expuso para sí de los dineros que sirven y que hubieran servido para la salud, para la educación y para la infraestructura de la comunidad de Tamaulipas? Es por eso, de una manera muy respetuosa, solicito ante el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se haga una investigación en contra de todos aquellos funcionarios que durante años han encubierto a esta persona. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas, desde el mes de octubre del año pasado, en más de seis ocasiones ha solicitado todas las carpetas de investigación que obran en contra de él en la Procuraduría General de la República, mismas que pareciera ser que se tienen ocultas, porque la tienen desde ahí desde hace ya muchos años. Cuando en el Estado se han iniciado una serie de investigaciones en contra de éste y otros individuos que defraudaron la confianza del pueblo de Tamaulipas. Los Tamaulipas tienen derecho a la justicia, simplemente queremos llegar a la verdad, que se castigue y que se reparen los daños. Y por último... Los Tamaulipas Gracias.